¿Estos son? ¡Jutica! ¡Somos echados! Se mueve y le vuelo la cabeza. Ay, no. Ay, no, la cabeza no, mi señora, no. Si se me va a disparar, dispáreme, por favor, en otra parte del cuerpo, pero en la cabeza no. Yo le disparo donde yo quiera. Que no, mi señora, no sea terca, sí, escúcheme, escúcheme. Es que si me dispara en la cabeza, la cabeza es la parte del cuerpo que se va a ver por el vidrio del ataúd, entonces en el velorio la gente va a comenzar a criticarme. ¡Ya, ya, ya! ¡Cállese! Te ayuda a llevar los costales hasta el carro, rápido. Yo pues, hágale.